La empresa Razer actualmente se ha posicionado como una de las marcas líderes del sector de los productos y servicios para gamers, siendo una pionera en los esports. Es sinónimo de calidad y de gran entendimiento, recibiendo feedback constantemente de sus clientes y respondiendo a ellos. Ha sabido diversificarse para ofrecer una amplia gama de productos, desde ratones, ordenadores y hasta móviles. ¿Te gustaría saber cómo esta empresa superó la quiebra para convertirse en uno de los referentes en el gaming? Razer puede considerarse una empresa relativamente nueva, con pocos años en el mercado, pero su historia empieza incluso antes de ser fundada formalmente. Cuando en 1998 una compañía llamada Karna, la cual se dedicaba a desarrollar productos para computadoras, decide fundar una submarca. Esta se encargaría de lanzar un ratón para computadoras especializado en el público amante de los videojuegos. Robert Krakow, un joven periodista de profesión y gerente de Karna, había tenido un accidente con una navaja de afeitar, conocida en inglés como Razer Blades. Krakow contaba el suceso a sus compañeros, los cuales lo encontraban entretenido, y pronto se convirtió en una anécdota recurrente. Al nombrar la nueva submarca encargada de desarrollar el nuevo ratón para Karna, a Krakow le pareció gracioso nombrarla como aquella navaja protagonista de su historia. Al no tener un buen dominio del inglés, escribió Razer en vez de Razor. Este pequeño error no fue corregido y así fue como la submarca nació con este nombre, Razer. También se integró al equipo un joven abogado llamado Ming Liang Tang, nacido en Singapur. Krakow lo contrató para que fuese consultor del proyecto. Su intención era crear un mouse con un diseño ergonómico, que fuera cómodo, con una respuesta ágil, precisa, y que en general pudiese mejorar el desempeño a la hora de jugar un videojuego. En el año 1999 salió al mercado Razer Boomsland, conocido como el primer ratón gamer del mundo. Lograron crear un producto innovador y bien recibido por el mercado. Sin embargo, había algunos fallos técnicos que debían mejorar y que sin duda la nueva dupla Krakow y Ming Liang estaban muy entusiasmados por seguir perfeccionando. Pero en el año 2000, debido a fuertes problemas financieros y a la crisis de las .com, Karna entró en bancarrota y dejó de funcionar, cerrando sus operaciones en ese mismo año, dejando el equipo de Razer desamparado. Aunque sin organización, Razer siguió operando de manera independiente, lanzando al mercado el Razer Mystify en 2003 y el Razer Beeper en 2004. Estos nuevos ratones les daban esperanza a la marca, que apenas estaban dando sus primeros pasos, definiendo su concepto y buscando apoyo por parte del mercado. Fue a finales de 2004 que sacaron el Diamond Buck, otro ratón que no era parecido a los demás. Este contaba con 7 botones, siendo una gran sorpresa para los estándares de la época y convirtiéndose en el favorito de la gente. Basados en los buenos resultados y aceptación que estaban recibiendo sus productos, Razer fue fundada formalmente en 2005 por Ming Liang Tang, tomando el cargo de director ejecutivo, y Robert Krakow como presidente de la compañía, contando con dos sedes, una en San Francisco, California y la segunda en Singapur. Razer obtuvo una gran inversión de Lee Ka-Shing, magnate de Hong Kong y considerado el octavo hombre más rico del mundo, y de Temasek Holdings, una compañía de inversiones propiedad del gobierno de Singapur. Inspirados en sus productos anteriores, la marca empezó a definir su concepto, bautizándolos con nombres de serpientes junto con sus diseños y colores agresivos. Decidieron seguir con esa línea para poder destacar de su competencia. Incluso bromeaban, aludiendo que sus productos eran unos depredadores derroedores, haciendo un juego de palabras con su imagen y nombres de víboras venenosas y sus alimentos, los ratones de su competencia. Podemos ver reflejada esta identidad en su logotipo, representando un triángulo formado por tres serpientes en color verde. Durante sus primeros años de vida, realizaron grandes lanzamientos. Su modelo de ratón, Copperhead, fue muy elogiado por ser el primero que podía ser utilizado por usuarios turdos y diestros, contando con una iluminación en color azul que fue bien aceptada. También fue desarrollando uno de sus mayores triunfos comerciales, el modelo de ratón Death Adder, el cual ha tenido más de 30 actualizaciones y alcanzó las 10 millones de ventas en el año 2019. Pues sí chicos, aquí tenemos el ratón Death Adder Elite. Es importante recargarlo de Elite porque hay dos modelos, el normal y el Elite. Junto con estos lanzamientos, la marca se aventuró a explorar nuevas alternativas, creando su primer teclado, nombrado Tarántula. Este teclado era 100% programable, ofreciendo una alternativa a los jugadores que se quejaban de la poca personalización y mal desempeño de los teclados convencionales, los cuales no se adaptaban a las altas exigencias que demandaban sus partidas. Razer supo cautivar a su público gamer con estos aciertos y con el desarrollo de sus productos, haciéndolos atractivos no solo por su estética, también por su funcionalidad. Poco a poco fue generando más reputación y llegó a colaborar con Microsoft para crear el Habu y Reclusa, un modelo de ratón y teclado respectivamente. Con estas acciones buscaba hacer frente a sus rivales comerciales como Logitech, Uno de sus pasos más importantes y decisivos que impulsaría mucho a la empresa sería la inclusión de la misma al mundo de los esports. Inició patrocinando la primera Cyberathlete Professional League, CPL, y Fanatic, una organización profesional de atletas de esports especializada en juegos como Counter-Strike y League of Legends. También fueron pioneros en asociarse con uno de los primeros jugadores profesionales del mundo, el jugador de Quake, Jonathan Fatali Wendel. En el año 2007 siguieron renovando y lanzando nuevos productos como Piranha, un set de audífonos. Durante el mismo año comenzaron a experimentar y consiguieron licencias de juegos populares para diseñar productos temáticos. El primero fue el ratón Death Aider en colaboración con el juego Guild Wars. También se aventuraron a colaborar con THX, la empresa fundada por George Lucas, dedicada a desarrollar sistemas de audio y vídeo de alta fidelidad, con el que lanzaron un set de altavoces para ordenadores. Esta colaboración, acordémonos, sería clave más adelante en la historia de Razer. Dos años después, en 2009, inició una tradición cada uno de abril, April Fool's Day, o Día de los Inocentes. En esta fecha anunciaban productos innovadores y a veces ridículos, los cuales eran parte de bromas de la empresa que hacían a sus usuarios. Como el proyecto Venom, una bebida que supuestamente llenaba de energía y era capaz de hackear a quien la tomara para poder jugar más tiempo y mejorando su desempeño. O el proyecto Aetolon, un brazalete que lanzaba drones. Esta tradición se convirtió en todo un éxito, ya que conectaba con su mercado y era una estrategia muy eficaz de marketing. A pesar de que se trataran de productos que no existían, sus fieles seguidores disfrutaban especulando acerca de los productos, llegando incluso a hacer campañas en redes sociales abogando para que Razer los lanzara oficialmente. Un ejemplo es la tostadora Razer, un producto que comenzó como una broma. Pero gracias a la comunidad gamer y a su página de Facebook, lograron juntar un millón de likes y 12 personas se tatuaron el diseño de la tostadora, pidiendo a Ming Liang que la creara y por fin en 2009, el director ejecutivo confirmó que iba a trabajar en ella para satisfacer a los fans. Esta historia queda como prueba del compromiso que tiene la empresa hacia su mercado y la identidad que genera en ellos. Razer empezó a participar en ferias de tecnología como el CIES, Feria Electrónica de Consumo, donde se aventuraba más a presentar principalmente conceptos y prototipos. Este tipo de eventos se volvió un laboratorio de ideas en el cual podían recibir retroalimentación y observar de primera mano las nuevas tecnologías que podrían incorporar en un futuro para sus productos. Gracias a la confianza que iba adquiriendo la empresa, se fueron abriendo paso a nichos de mercado diferente, naciendo su primer portátil, Blade, con el cual pretendían desarrollar su propio software y hardware. En 2012 lanzaron Razer Synapse, su servicio de almacenamiento que te permite reasignar controles y asignar mandos a cualquiera de los productos de Razer y guardar todos los ajustes automáticamente en la nube, facilitando la personalización según los gustos y utilidad para cada usuario. Debido al gran recibimiento de las tablets, en parte por el lanzamiento del iPad, la compañía no se quiso quedar atrás y lanzó su tablet Edge, una tablet con el ADN de Razer. Contaba con un mando en cada lateral, haciéndola un producto bastante interesante. Ese año también significó un año importante en temas de esports, ya que Razer había patrocinado más de 50 equipos en 35 países, cada vez recaudando más dinero con premios y fortaleciendo su marca y prestigio. No solamente su participación en estos eventos significaba ganancias para la empresa, sino que brindaban productos que aún no salían al mercado para ser probados por atletas de alto rendimiento en competiciones de gran nivel y así tener un punto importante de partida para asegurar la calidad y desempeño de los mismos. Al mismo tiempo que sus atletas patrocinados se convertían en una especie de influencer para campañas de marketing. Esto seguramente lo reconocéis muy parecido a lo que sucede con la Fórmula 1, donde prueban con coches de super alta gama e innovan muchísimo y de ahí sacan tecnologías que luego incorporan en los coches de masas. Razer también entró en el mundo de las pulseras inteligentes con su modelo Naboo en 2014 y probó suerte con computadoras modulares, las cuales eran fáciles de customizar al tener que cambiar o agregar módulos específicos según las necesidades de cada gamer. En ese mismo año, Krakow, uno de sus fundadores, decidió dejar el puesto de presidente y salir de la empresa, aunque aún permanecía como consejero de la misma. La salida no mermó el liderazgo de Razer, ya que Ming Liang seguía como director ejecutivo, y apuntando a la innovación y expansión, abrieron su primera tienda física en Taiwán. Lanzaron una plataforma de divulgación y producción de música llamada Razer Music y Forge TV, una especie de consola con Android que te permitía jugar desde tu televisor. Debido a una gran popularidad y apoyo, Razer fijó su mirada en un proyecto de Kickstarter llamado OUYA. Se trataba de una consola de videojuegos de código abierto que logró recaudar poco más de 8 millones y medio de dólares en 2012 y fue desarrollándose con muchos tropiezos y fracasos. Dado que este proyecto era similar al Forge TV, en precio y propuesta, la empresa la adquirió en 2015. Aunque no fue suficiente el impulso de esta adquisición, y lamentablemente decidieron terminar con el proyecto unos años más tarde. A pesar de este fracaso, Razer terminó ese año con una capitalización de mil millones de dólares y arrancó el 2016 presentando actualizaciones a su portátil Blade Stealth. Razer parecía imparable, con un mercado diversificado en productos y empujando fuerte por la inclusión de servicios. Estaba en uno de sus mejores momentos, el cual decidió aprovechar fundando Z-Aventures, un fondo de inversión para apoyar startups de tecnología. Esta iniciativa pretendía convertirse en una incubadora de proyectos que a largo plazo se incorporarían en el ecosistema que Razer iba construyendo. Decidieron también incursionar en el mundo de la realidad virtual y lanzaron un kit de desarrollo de código abierto de realidad virtual o SVR para ayudar a crear nuevos headsets y que otras compañías pudiesen colaborar. ¿Recuerdas la relación que tenía Razer con THX? Pues en el año 2016 esta empresa fue adquirida por Razer, incorporando así un gran aliado para posicionarse no solamente en el mundo de los videojuegos, también para brindar una experiencia de entretenimiento centrándose en el cine, el hogar y el público gamer. Gracias al gran desempeño de la empresa en 2017, Razer salió a bolsa en Hong Kong, convirtiéndose en pública y haciendo a su director ejecutivo en uno de los 40 billonarios más jóvenes de Singapur. Después de aciertos y desaciertos adquiriendo empresas, siguieron apostando al interesarse por otro proyecto nacido en Kickstarter, que recibió más de un millón de dólares de financiación. La empresa llamada Nextbit, con su proyecto Robin, proponía crear un teléfono cuya innovación consistía en un dispositivo que gestionaba los archivos de dispositivo por medio de un servicio en la nube de manera inteligente, haciendo rendir al máximo la memoria del móvil. Finalmente, Razer compró la empresa con la intención de introducirse en el mercado de los teléfonos inteligentes, presentando al Razer Phone un año más tarde y su segunda versión en el 2019. Aunque tuvo aceptación por parte del mercado, los teléfonos sufrieron críticas por sus altos precios y características que solamente satisfacían necesidades del público gamer, teniendo un desempeño mediano en otras categorías. Muy bien, miramos con lo negativo, el primero de ellos y más flagrante quizá entre comillas es el de la cámara, ¿no es mala? No, pero por 830 euros hay 8 terminales que hacen mejores fotografías o más. Con estos precedentes, la empresa decidió parar la producción y reajustar su plantilla, despidiendo a parte del equipo encargado el desarrollo de estos teléfonos, dejando un pausa a la tercera versión del Razer Phone hasta el día de hoy. A pesar de esto, han declarado que seguirán brindando soporte a las versiones anteriores y aún sigue en incertidumbre el futuro de este proyecto. Siguiendo con el espíritu de la empresa, Razer presentó su servicio Z-Vault, una iniciativa de pagos internos en sus plataformas, creando también unas monedas virtuales llamadas Razer Gold y Razer Silver, que combina una cartera virtual y un sistema de recompensas para ser usadas por compañías de juegos y servicios de streaming. Intentó incursionar en una tienda digital con la compra de MOL, una empresa de sistema de pagos, creando una cartera digital llamado Razer Pay. Sin embargo, la idea de este proyecto fue corto y lo cerraron poco tiempo después. Entendiendo las necesidades de sus usuarios de personalizar y expresarse por medio de sus ordenadores y portátiles, la compañía desarrolla Chroma, uno de los mayores ecosistemas de iluminación de dispositivos gamers del mundo, el cual ofrece colores y efectos para modificar la experiencia de cada jugador por medio de su software Chroma Studio. Meses después, Chroma expandiría a brindar servicios a marcas como Philips. Como podrás ver, la historia de Razer es muy interesante, llena de fracasos y grandes éxitos que alimentan el hambre de la empresa por seguir incursionando en nuevos mercados y fortalecerse, ofreciendo servicios novedosos y productos de alta calidad. En 2020, debido a la crisis sanitaria mundial, su director ejecutivo, Ming Liang, ha declarado que gracias al confinamiento masivo, las industrias tecnológicas han tenido que adaptarse y crecer de una manera exponencial, teniendo que acelerar 5 años en tan solo unos pocos meses, ya que las personas buscan entretenerse o ser más productivas que antes con sus trabajos desde casa. Otro de sus mercados más valiosos que también ha sido afectado por esta crisis es el de los esports, mencionando que gracias a esta situación extraordinaria obligará a los deportes convencionales a transicionar a un modelo de negocio digital, adaptando tecnología y electrónica. Ming Liang apuesta tanto a esta nueva normalidad que ahora experimenta con un servicio llamado Cloud Clubbing, el cual transmite por streaming club nocturnos en vivo a las personas que buscan divertirse y entretenerse. Sin duda la agresividad, pasión e innovación son valores que lleva la compañía en su ADN. A pesar de los fracasos y tropiezos, sigue buscando diversificarse y empujar hacia adelante para seguir siendo el referente dentro de su industria, y he resumido este espíritu en palabras del propio Ming. Para ser capaz de hacer que las cosas pasen, tiendes a empujar a todos a su potencial y a veces te das cuenta que somos capaces de hacer mucho más de lo que nosotros pensábamos. Bueno y hasta aquí el caso de Razer, ahora vamos con las tres lecciones principales. Para mí, si os habéis fijado, Razer ha sido una máquina de adaptarse a los clientes, incluso con el producto del Día de los Inocentes, el April Fool's, hasta ahora están planteando en hacerlo, ¿no? Esa tostadora. Escuchan a sus clientes y por eso iteran tanto con tantos productos, porque lo que están haciendo es intentar encajar enseguida propuesta de valor con cliente. La segunda lección para mí es que han seguido apostando por mercados crecientes, a la mínima que ven una tendencia de un mercado pequeñito como el Google Stadia y estos servicios en la nube. Se intentan meter cuando el mercado es pequeño, o como por ejemplo con los eSports, que es un mercado que era pequeño, pero hicieron apostar para patrocinarlos porque sabían que si eso se hace grande, ellos crecen con esos mercados. Y por último, la tercera lección es tomar riesgos controlados. Fíjate que Razer ha comprado empresas, ha desarrollado productos, pero aunque hayan fracasado productos, que hemos visto que han fracasado compras, etc., no le han tirado la empresa abajo. Para mí, una empresa tiene que tomar riesgos de innovación, pero siempre de una manera controlada, que no apuestes toda la casa en una nueva situación. La empresa tiene que poder mantenerse viva, aunque fallen tus nuevas inversiones y productos. Y nada más, hasta aquí este caso. Si te gustan estos casos, recientemente hicimos el caso de Games Workshop, que es una joya. Te lo dejaré en las tarjetas y en el primer comentario. Y nada más, suscríbete. Mi nombre es Eugenio Oyer y nos vemos en el siguiente. Chao.